Ahora hablamos de la participación de los analistas políticos. Ellos se refirieron a la situación del Partido Demócratas. Manifestaron que la renuncia de varios de los candidatos o integrantes de dicho partido político refleja una decadencia. Ante la renuncia de cuatro integrantes del Movimiento Demócrata Social, el analista Francisco Solares asegura que esto refleja divisiones internas que poco a poco va desgastando el partido. En este momento lo que se está viendo y se percibe de manera evidente es justamente un fraccionamiento debido a una crisis interna que está pasando el partido. Y esto se debe justamente a la falta primero de consensos internos que está viviendo por el hecho de que la participación para las candidaturas a la alcaldía y gobernación ha generado justamente esta división producto de lo que ha sido esta alianza implícita y un enroque que ha habido junto con la alianza Creemos. Entonces yo creo que esto va a determinar mucho inclusive el futuro político del partido y también de los liderazgos. Por su lado el politólogo Pablo Dehesa dice que es parte de una renovación forzosa dentro de Demócratas. Todos estos reacomodos van a dar pie a incidencia en las votaciones y están abriendo las puertas, bueno forzosamente se han abierto las puertas para un sinnúmero de renovaciones en cuanto a alcaldes que ya no van a poder ser alcaldes, concejales que tampoco van a ser ya concejales, asambleístas en la misma situación. Y con esta nota se muestra.